Mira a mis ojos y verás que es llanto por ti Estará en tu ser, me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Yo me llamo como tú, yo creo que ya veas No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar Dime que sientes mi amor Sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Quiero luchar por ti, sufrir por ti Sabes que sí, todo lo que hago, huye, lo hago por ti No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar